hola camaradas a un vídeo más de mass effect 2 lo habíamos dejado al final de tlc de las ascuas y como dije hoy vamos a empezar sin demora el proyecto del caudillo supremo y no no tiene que ver nada con el caudillo que conocemos en españa vale no no os preocupéis veis porque decía que era importante bueno lo que iba a decir si no hubiéramos tenido este hubiéramos bajado con una lanzadera vale simplemente y esto nos permite hacer una misión secundaria por ejemplo cosas este dlc utiliza unos colores que no son del todo bonitos al menos para mí me parece estupendo me parece estupendo me parece estupendo me parece que mi programa ha perdido el control y me he perdido muchos amigos hoy me encantaría ver que te acompañen por favor, mirad a ti Vale. O podemos romper esa ventana, no sé muy bien por qué ahora mismo, pero bueno. Podemos romperla. Report. Por favor informe al hombre elusivo que hemos hecho grandes esfuerzos en nuestra investigación. Sus dudas sobre la falta de progresos son no garantizados. Una demostración ha llegado. No me gustan las cámaras y no me gustan que me vean. Así que, aunque no sirva para una mierda, pues... Memo a todos los personales de proyecto. Entiendo que hay alguna preocupación sobre la vida de la vida, Geth. Entiendo, es un riesgo. Pero el potencial de recompensa es más grande. En algún día tus hijos y hijas van a agradecerles. ¿Qué pasa con el que es Gini? Quiet, please. Let'emst off! Damn it. El VI ha sobrebiadito sus controles. Tenemos que stoppar. No, está intentando abrocarlo su programa de planetas. Destruye la antena dentro de la panza. Hay una trama en el nivel inferior. ¡Aquí lo más rápido que puedas! ¡Aquí lo más rápido que puedas! ¡Aquí lo más rápido que puedas! Esto se ha automáticamente automáticamente. ¡Aquí lo más rápido que puedas! ¡Aquí lo más rápido que puedas! ¡Aquí lo más rápido que puedas! ¡Firme en el coche! ¡Firme en el coche! ¡No! 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 Hay otro Geth pero no parece querer salir! ¡Gracias! 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 ¡Escuchadlo! 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 Obviamente yo vengo aquí por el dinero, el resto me da igual. ¡Escuchadlo! 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 Monorail... Monorail... ...tenía que hacerlo. ¡Dios mío! Él está alineando el piso a un nuevo objetivo de upload. Él tendrá una línea de vista clara para nuestro satélite. Esto va a ser cerrado. ¡Atención! Hay seres vivos por aquí. Palomas, parece. O un suceder Daniel de palomas. Debería ser aprobado por tu supervisor de departamento. ¡Atención! Es un poco triste esto, ¿no? Sin música. Y hizo boom. No tiene música, no sé si por un bug o porque simplemente pues es así. Te quieren mostrar que está muy alto y es muy peligroso esto. Ya está. Este es Project Overlord con un mensaje de emergencia a la comandad de Cerberos. Hemos experimentado una falta de seguridad catastrófica y estamos solicitando ayuda. ¿Nos...? ¿Qué significa que nuestras operaciones se desplazan? ¿Cómo se puede hacer eso? No, claro, creo. No, bueno. Ya, que voy a estar ahora. Todo el mundo de upload debe estar aprobado por tu supervisor de departamento. Todo el alumno de upload debe estar aprobado por tu supervisor de departamento. � HTT. Es bonito el lugar Debería tener otros colores Bastante mejores Pero bueno, es bueno Bueno, dice que está furioso Porque lo dice el juego, básicamente Porque ha gritado como otras veces Que por cierto, me he tenido que bajar el volumen Porque me estaba dejando solto Así que recomiendo bajarlos vosotros también Porque creo que no es el sonido más ruidoso Que vaya bien Atención Satellite de broadcast Window is opening soon All upload data must be approved by your department supervisor Hay que mirar bien por todos lados Porque a lo mejor nos podemos olvidar cosas ¡Atención! Satellite de broadcast All upload data must be approved by your department supervisor ¡Ahí viene su... Gran bola de eseros ¡Oh! ¡Atención! ¡Vamos! ¡No Venga, soldadito. Parecen GEDs, pero son un poquito, como veis, raros. No son los típicos GEDs. Aparte de ese aura verde, que parece que las hayan adoctrinado, entre comillas. A continuación, la ventana de transmisión está abierta pronto. Todas las datos desbloqueadas deben ser aprobadas por tu departamento. Necesitas destruir las estructuras de apoyo ahora. Tienen sus propias capacidades, intenta destruirlos. Ay, ¿no? Esto es ir destruyendo cosas. Trabajar a la derecha. ¡No, no! Estru Siberia, hemos de alcanzar... Trabajar a la derecha, ¡ome, fuerte! No te preocupes, no te preocupes de que no te preocupes. ¡Lo has hecho! Bien, he cerrado el link con el satélite. Tienes que ser chocada. ¡Mirad! ¡El todo está dando camino! ¡Por aquí! ¿Qué diablos está pasando alrededor de aquí? El hombre ha llegado a su mirada. Vamos, lo explico. Bueno, algo de dinero siempre viene bien. Tienes mis gracias, comandante Shepard. Nos has comprado un poco de tiempo. Probablemente no hay mucho. Esto aún no está terminado. ¿Quién dijiste que estabas? Doctor Gavin Archer. El maestro científico en esta localidad. Y probablemente el único que quedó. ¿Quién nos da esa explicación? Este es Project Overlord. Un intento de obtener influencia sobre la Geth por interfaciendo la mente humana con el VI. Los resultados han sido... ... menos de satisfactores. No me gusta ver lo que llamas un desastre. No puedes desmbrar todo el proyecto. Nos hemos logrado. Al menos, parcialmente. Mi hermano, David, voluntarió a servir como un sujeto test, pero su mente no podía lidar con la conexión del VI. Es como un virus ahora. Infectando nuestras redes, y seizing control de cualquier tecnología que encuentro. Es por eso que tuviste que destruir el Dish. Imagina si su programa se quedó en el mundo. ¿Cómo toma el control de la industria? Es una inteligencia híbrida, el tipo de la que nunca he visto. No sé dónde terminó el hombre y la máquina comenzó. ¿Cuál es el escenario peor? Un apocalipsis tecnológico. Cada máquina, cada arma, cada computador, podría ser traslado contra nosotros. Si él se golpeó el extranet, quién sabía dónde se acabaría. Debería haber considerado eso antes de comenzar el experimento. No podríamos haber esperado para todos los resultados. No podría haber esperado por todos los resultados. No es la abominación David ha becomeado. David... El VI ha fortificado en el laboratorio principal de Atlas Station. Está en el descanso ahora. Para entrar, debes necesitarse manualmente la seguridad de nuestras instalaciones en las estaciones Prometheus y Vulcan. ¿Cómo funciona el descanso? Es una procedura de descanso en el caso de una emergencia. Normalmente, todos los tres proyectos tienen que decidir cancelar el descanso. Y nosotras seliste al lado de su hermano. Ahora, estoy solo el que continúa. Llevo mi autorización, pero vas a tener que rechazar la máquina de manera que lo demás entendi. Y si te pasa si tengo que matar tu hermano? Esperamos que no habrá nada de ser. ¡Suscríbete al canal! 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 Como misión secundaria en este DLC Y es lo que voy a hacer Al menos espero encontrarlos todos No creo que sean tan sencillos He ido por aquí porque he dicho Hay un camino Y no es el principal Así que esto tiene que ir a alguno Como veis hay vida Están Estas criaturas ya las vimos en el 1 Están bastante mejoradas de hecho gráficamente No podemos salir del Hammerhead Eso es lo malo O al menos eso creo Estoy buscando otras cosas ¿Vale? Un nuevo pacote de datos de Cerberus Ha sido recuperado 4 más restan Aquí nos caeríamos al vacío Y moriríamos básicamente Esto de momento no podemos abrirlo Si es que se puede abrir en algún momento Que no lo sé No me acuerdo Es un planeta bonito Como veis Grande Lleno de vida Como veis por allí Obviamente no les va a dar Escales indican que la infección de VI Está presente en los turrets Bueno, espérate que se está incendiando Porque sí Tiene muy poca cadencia de fuego Es más No tiene ni escudos O sea Es una blasfemia Esta torre Este Hammerhead Es una blasfemia Para el Mago No aguanta una mierda Como veis O sea ¿Qué hemos aguantado? Cero O sea No hemos aguantado nada Me parece un grave error Al menos para mí Lo de que el Hammerhead No tiene ni escudos Es que no puedes manejarte O sea Tienes que estar esquivando Y irte para atrás Irte para adelante Y irte para atrás Todo el rato No tiene sentido En el Mago Al menos podías moverte A otras direcciones Y eran esquivables Esas balas Ahora tienes que empezar De nuevo completamente Lo cual pues Obviamente no es No es algo Que a la mayoría de la gente Le guste Por lo que Aunque este vídeo Quede un poco más corto Lo vamos a dejar por aquí Y yo voy a hacer Todo esto fuera de cámara ¿Vale? Para no entreteneros En el capítulo siguiente Está bien eso De poder atravesar el agua Que haya agua De hecho Pues está bien Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente vídeo Pues ya habré completado Seguramente todo O todo lo que pueda hacer Hasta aquí Hasta este momento ¿Vale? Así que nada Hasta el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Y podéis Podéis Like para suscribiros Adiós